Hola, mi nombre es Birma Sánchez, soy la mamá de César, es mi niño que tiene cuatro años, está en el ambiente de casa de niños. Yo escogí aquí porque, indicación de mi pediatra, él nos comentaba que era una forma de enseñanza ideal para el aprendizaje de él, y la verdad es que estamos muy convencidos, nos ha gustado mucho, desde que entramos siempre recibimos un saludo, una sonrisa, él entra muy contento, me gusta mucho que sus guías siempre están al pendiente de él, que lo dejan escoger lo que él quiere aprender, obviamente bajo límites y aprendizaje que él debe de tener de acuerdo a su edad. Me siento muy tranquila y muy contenta de que esté en Bosques Montessori, todo aquí el personal trabaja de una manera armoniosa y la verdad es que yo me siento muy bien que mi hijo esté aquí.